Yo no sé si te estás aborrecía Hay algo que no puedo entender Antes conmigo te amanecías Y ahora casi ni te dejas ver Ya no te veo en el mismo jangueo Me acuerdo aquella noche que eran de perreo ¿A quién le estás huyendo? Vamos de nuevo A veces pienso que tienes a alguien nuevo Porque ya no te veo en el mismo jangueo Me acuerdo aquella noche que eran de perreo ¿A quién le estás huyendo? Vamos de nuevo A veces pienso que tienes a alguien nuevo Baby, háblame claro, dime Antes salía hasta abajo tu amigo lo finé Ahora di que eres de tu casa Dime qué te pasa, están pidiendo que hay esos jeans El seguro y no tiene dueño Llegaste de eso, ya no sé cuál es tu empeño De tu casa pa' que se te vaya el sueño Vamos a fumar, prendamos un leño Baby, hoy es tu día Olvida las penas Ser con tus amigas Siéntate bien buena y lo que tú querías Soy playa y arena ¿Dónde estás huyendo? ¿Por qué? Ya no te veo en el mismo jangueo Me acuerdo aquella noche que eran de perreo ¿A quién le estás huyendo? Vamos de nuevo A veces pienso que tienes a alguien nuevo En todo el país DJ Gareca Mix Sonido Club DJ